Esta canción va dedicada para amores que fueron engañados y obligados a ser separados por un mundo equivocado A mi tío me lo cojo de costado Aldana Berrián no tiene culo, fue una farsa Aldana Berrián Fue una mentira Aldana Berrián Ese culo nunca existió Fue todo planeado Aldana Berrián Aldana Berrián Aldana Berrián Aldana Berrián Un día estaba triste No tenía para un pan Aldana Berrián Un día estaba triste Y yo no vi el culo de Aldana Berrián Un día estaba triste Si tenía pan o pan Aldana Berrián Un día estaba triste Y nunca vi el culo de Aldana Berrián No tiene culo Aldana Berrián Es plana como cartón de leche Aldana Berrián Yo no tiene culo No no tiene culo Aldana Berrián Yo no tiene culo Aldana Berrián Yo no tiene culo Me metió los cuernos con... Gastón Nooo... Nooo... Perra que eres Me metiste en los cuernos Le chupaste el pingo Y no anotaste En un cuaderno Yo pensé que nuestro amor Era eterno Tu 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 amor Sucio como culo de mi perro Te culiaste a Gastón Bajaste el nivel Ahora me tendré que coger A tu tía Maribel Seguro no lo haga Porque es una sucia palestina Ahora que lo pienso Seguro ni siquiera tiene vagina Yo no tengo culo Yo no tengo culo Yo no tengo culo Yo no tengo culo Perdiste culo P*** Yo con un cu Te hice tremendo Un macumba por bobir Después yo costi El trozo estup Nadie me mete los cuernos a mi P*** no crap Repush Puse tu nombre en una vela Agua y esto Ojo Agua y esto Agua y esto Agua y esto Agua y esto Aldana Berrián Aldana Berrián Aldana Berrián Aldana Berrián Agua y esto Agua y esto Aldana Berrián Aldana Berrián Aldana Berrián Perdiste culo Aldana Berrián Todas le fue fake Perdiste culo ¡Ahh! Aldana Berrián Aldana Berrián Aldana Berrián Aldana Berrián Nunca tuvo culo Solo hice bromas Pero no tiene culo Fue un chiste Todos los que pensaron Que tenía culo No tiene culo Se me mata Rica y si sortos Y a tu chave Nunca confías en lo que escuchas en las redes Y menos en el culo bailando de realidad Los Illuminati O Melo Chino Fuck Gaston, fuck Dandine man